Por acá Cristian Adames, un hombre de suma importancia para el conjunto de los Toros del Este, que en este momento el hombre tiene el bate caliente. Cristian, una vez más, gracias por estar con nosotros acá en Analizando el Béisbol. Cristian Adames repuntando a nivel ofensivo. Sin embargo, los Toros del Este han recaído en dos partidos de manera consecutiva y esto ha provocado un empate en la segunda posición. Cuéntanos tu parecer al respecto, Cristian. Gracias por la oportunidad y como te digo, contentos. Estamos en la pelea, que es lo importante. Cada juego es para nosotros importante y vamos a jugar fuerte a ver qué sucede y con Dios mediante tratar de meternos en la pelea. ¿Qué tú entiendes, Cristian, que han sido los puntos fundamentales para que el conjunto en este momento no esté en una mejor posición en este round robin? ¿Cómo te digo? En el round robin hemos sido un poco inconsistentes en cuanto un día venimos jugando fuerte, otro día ahí más o menos, pero tú sabes que esto de la pelota no es perfecto y como te digo, tratar de conseguir la consistencia es lo único que podemos controlar es jugar fuerte y eso es lo que tenemos que hacer. Cristian, el bateo situacional de los Toros ha estado muy pobre, bateando por debajo de 200 puntos con hombres en posición anotadora. Tú y Steven Moya son los bates más calientes del equipo, pero ¿qué se puede hacer para tratar de salir de este mal momento? Tú sabes, dale ánimo a los muchachos. Nosotros mismos todos tenemos siempre un mal momento y como te digo, dale ánimo al equipo completo. Las cosas van a salir, van a salir bien en su momento. Todo va a salir y nosotros confiamos en cada uno de nosotros. Vienen a jugar tres partidos de manera consecutiva acá en el estadio Juan Marichal. El conjunto tabrino ha jugado mejor en las rutas que en su casa. ¿Le da esto cierto nivel de esperanza o le da más ánimo el hecho de justamente terminar este round robin prácticamente fuera del corral? Sí, como te digo, nosotros en la temporada regular también jugamos muy bien afuera. En el round robin también lo hemos hecho y tú sabes que eso ayuda un poco. Creo que jugar afuera a lo mejor nos dé un ching de ánimo y seguir batallando. Cristian, ¿qué hay para este año 2016? Tu organización, los Rockies de Colorado, ¿qué te ha dicho? Lo más importante es llegar saludable el sprint training y ver qué pasa allá. Es un año importante, 2016 para mí, para mi carrera. Tengo que ir a hacer el equipo y con Dios mediante vamos a llegar saludable allá y da lo mejor. Bueno, Cristian, muchísimas gracias y te deseamos suerte el resto de lo que queda del round robin. Gracias. Bien, las palabras de Cristian Adames acá con nosotros en Pío Deportes. Gracias.